¡Una brilliposa! ¿De cuánto? ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y os traigo un mazo con Zoe, pero no es un mazo cualquiera Es que se trata del maldito mazo definitivo Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno, gente, en este caso debo decir que estoy muy orgulloso de esta franquicreación, ¿vale? Es un Zoe Elusivos Bost muy gracioso Creo que para nada es lo típico que se está viendo jugando con Zoe Y la verdad, tenemos combinaciones muy rotas, muy cachondas Y me mola, me mola mucho el mazo, o sea, me parece súper divertido Mirad, el coste es una burrada lo barato que es todo en este mazo Tenemos varias opciones también para combinar que vamos a ir viendo ahora Como coste 1 tenemos elixir de hierro Es importante, ¿vale? Tener varios tipos de cartas Y cartas que puedan generar otras cartas para subir a Zoe Pero la verdad, yo creo que entre la propia Zoe, ¿vale? Los mapas celestes que nos van a ir dando las celestiales El robo de cartas que llevamos en el mazo Lo cual nos va a acelerar muchísimo poder jugar cosas Y el coste tan barato Realmente no vamos a necesitar generar mucho tipo de cartas Para que se pueda mejorar el campeón, ya lo vais a ver Como estaba diciendo, elixir coste 1 más 0 más 2, ¿vale? Queremos tener mesa y queremos tener muchos, muchos, muchos reactivos Como turno 1 podemos jugar al pollete Que nos va a dar más 1 más 1 La primera de las cartas que tenemos para ir inflando nuestro juego Y es un 1-1-1 También tenemos a Zoe, que es campeón también 1-1 Que creamos esa copia de mapa celeste super guay, ¿vale? Es muy importante el siguiente mapa celeste super guay Porque esto lo que va a hacer es que vamos a convocar celestiales Siempre de coste 3 o menos, ¿vale? Por lo tanto vamos a tener una idea bastante acertada De lo que podemos sacar Pues esa unidad con contendiente 2-1 El aturdir que va a ser buenísimo El mensajero, por ejemplo, que metemos un 2-2 Y también tiene sinergia con el mazo Porque seguimos acelerando ese robo de cartas, ¿vale? Así que es muy bueno ir pegando con Zoe Tenerla en las primeras rondas para ir jugándola desde el principio Sobre todo porque aparte de que vamos generando esos mapas Gente necesita, ¿vale? Ver 10 cartas de diferente nombre Para que se mejore Así que nos interesa jugarla cuanto antes Acecha sombras por 2-1-2-3 Que si la jugamos con anochecer consigue ilusión Esto, gente, hay que jugarlo siempre con anochecer Para eso llevamos reactivos y muchas unidades baratitas Tenemos el botín compartido Otra de las cartas que bostean en el mazo Más uno, más uno, las tres unidades de más arriba del mazo Y con asalto robamos una de ellas Para que realmente funcione el potencial de esta carta La vamos a jugar con asalto Por eso llevamos elusivos, gente Junto a Zoe llevamos varios elusivos Para sacar esos puntitos a equilibrar el asalto Entre ellos, brilliposa Elusivo, robo de vida Combinación brutal con la propia Zoe Si la conseguimos mejorar Cuando jugamos a un aliado Le damos las palabras claves A todos los aliados, ¿vale? Así que todos los aliados Van a tener directamente Elusión y robo de vida, ¿vale? Con esta cartita 2-2 Cántico de Troll Otro reactivo Mushhaz Muy bueno Nos permite defender de dos unidades al mismo tiempo O nerfear dos unidades O dos conflictos de combate Mejor dicho Ya que bosteamos un aliado No nerfeamos dos O el mismo, ¿vale? Para hacer una diferencia de cuatro puntos Muy buena Es Ráfaga La podemos jugar en consecuencia Y Cascada Pálida también, ¿vale? Pero esto más ofensivo Y también para mantener en línea Ese robo de cartas A continuación tenemos dos copias de silencio Para frustrar los planes de nuestro enemigo Con esas unidades que puedan ser más gordas Si está calculando hacernos letal con algún elusivo Con algo que tenga Brumar Si nos quiere bloquear alguno de nuestros elusivos Para quitar un contendiente Un robo de vida Mil cosas, gente Pues ya sabéis Silencio está muy potente Hay que llevarlo en el mazo Sobre todo si estamos jugando a la región Toque divino Otra de las cartas Que nos va a permitir robar cartas Curamos al nexo, ¿vale? Y robamos carta ¿Por qué queremos tanto robar cartas? Aparte de para que nuestro juego no pare Y que sea más fácil mejorar Eso hay gente Porque llevamos videntes iluminados ¿Vale? Otra carta que también es importante Buscar al menos una de las copias En todas las partidas Si no sacamos ningún vidente El mazo va a funcionar realmente bien ¿Vale? Es un mazo muy fuerte Con unos elusivos muy potentes Que como ya hemos visto Podemos inflar a base de hechizos O sea, no es necesario el vidente Pero es que como juguemos algún vidente, gente O como juguemos dos videntes Es que se va a ir de desmadre la cosa Os lo digo ya Vamos a sacar unidades gordísimas A continuación tenemos Guarda de media luna Por tres, un tres tres Con abrumar, ¿vale? Si jugamos con anochecer Más dos, más cero Muy interesante Porque nos entra en la curva Es una carta baratita Y si tenemos a Zoe mejorada Le damos abrumar a toda la mesa Señores, así que muy buena Mentor de las gemas Aquí sí que llevamos una carta Flexible Que va a hacer varias cosas Nos va a generar gemas Por lo tanto es una carta más De coste bajo Que podemos jugar Para mejorar a Zoe Además son hechizos Que comean muy bien Con los videntes, ¿vale? Por lo tanto si vamos metiendo gemas Vamos bufando a las unidades Que vienen en el mazo Y damos más dos, más dos Al aliado al que apoye Que puede ser Zoe Que puede ser otra unidad Con el usivo, ¿vale? Buenísimo el mentor de gemas Comea muy bien en este mazo Y por último Y el coste más alto Se trata de bastión Ráfaga Más uno, más uno Con escudo de hechizos A un aliado ¿Por qué? Para jugarlo en consecuencia Para si nos quieren frustrar Nuestro letal, ¿vale? Esa unidad con la que vayamos A ganar la partida O nuestro Zoe Que también es interesante Tenerlo protegido Con esto le damos Un escudo de hechizos En consecuencia Y nos quitamos del medio Pues esa carta Que la fuese a matar Esto sería Todo sobre el papel Pero por supuesto Mola más verlo en la práctica Así que Vamos a darle A unas clasificatorias Go Vamos allá, gente Con nuestro mazo Zoe Peculiar Peculiar Cuanto menos Bosteo Unidades elusivas Abrumar Robo de vida Cosa random Vamos a ver Qué tal será Bueno Tenemos un Kalista Ahí se delante También lleva Targon Va a ser muy agresivo Va a masear bastante Pues siendo que tengo Esto, tío Es que la brilipose Está muy, muy, muy Bien para jugarla Cuando tenemos a Zoe Mejoradla Vale Sacamos Zoe Importante Ha salido uno de los silencios Bueno Bueno Y algún hechizo Importante Ha bajado esto Sin anochecer Wow Really Bueno, pues tenemos Ahí unos uno Los pegados Yo creo que esto es mejor Guardarlo para el OTK Una pegada bastante tocha Y ahora sí que podríamos Jugar brilliposa Y curar un puntito De daño Ir pegando con elusivos Siendo que tenemos Otra Yo creo que sí Vamos a ver No voy a poder meter La acechadora todavía Pero esto nos va a dar Algo de sustain Porque me puedo curar uno Vamos creando el mapa Luego me puedo curar tres Es más A la vuelta Vamos a poder Tanquear el Ise Con la rescala pálida Lo malo que no tengo nada Para jugar Antes Y robarnos esa carta Joder, tío Todo coste dos La mano del coste dos Vale, pues siendo que esto es así Voy a meter otra Brilliposa Yo creo Simplemente O podía haber hecho esto Sí Pero bueno Aquí paramos una araña Y nos curamos Este puntito Ya he dicho que este mazo Nos iba a meter Muchísima Muchísima presión En mano Le deberíamos ir sacando ventaja Poco a poco Vale Tántico troll Vamos a tirar esto No está mal esta Pero creo que voy a optar Por el mensajero Para quedar O por el aturdir Por el aturdir Para la vuelta Esto nos daría Rápida mejora Para Zoe Coste cero Ahí gratis Y esto nos daría buena mano Pero el aturdir Nos puede ayudar A defendernos la próxima Voy a quedar el aturdir Para defender Podríamos ahora Robar y curarnos Más también Pero no creo Que tenga otro Foribundo a la vuelta Voy a meter esto Se viene una buena pegada ¿Cómo va a hacer? 3-10 Ahí ya digo Podríamos haber curado A ver si tenemos suerte Y baja La sexta unidad Si no Tendremos que jugar Con las cascadas Y cántico Tenemos 6 de maná Pero si podemos aturdir Mejor Vale Invoca un espectro Lo malo Que no consume acción Y va a pegar ¿No? No sé muy bien Que tiene que pensar aquí Vamos a intentar Hacerle el máximo daño posible Eso sí Ya no sufrirás Vale Primero de todo Vamos a meternos Esto aquí No sé si bajar uno De los temibles Creo que no Vale Y me interesa también curarme Con uno de los otros Evidentemente Voy a perder esta Lo único Y le vamos a quitar Esto Ahí curamos bastante Bueno No es perfecto Pero es aceptable Tenemos ahora Para hacer algo de pegada Botín Vale Vamos a sacar otra Celestial Así podemos meter Esto también Con ilusión Reducir el coste Creo que vamos a meter Esto Son puntos No sé cómo va Zoe Tampoco Pero maná Vamos a meter Esto Vamos a meter Esto No sé si va a querer Llenar mesa Su intención sería Pegarnos Con open attack Nada más empezar La roda Sí 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 Hay que tener en cuenta Que tenemos el silenciar Pues no voy a jugar Esto Fue 5 10 Y no creo que me vaya A dejar jugar Los hechizos lentos Ni de coña 2 4 6 Aunque Bajemos esto No Vamos a guardar Mana Tenemos la curación Esta de 2 Que nos puede servir Para los cálculos Que está haciendo Romperselos Y si nos deja Jugar hechizos lentos Pues por supuesto Lo rompe No Va a pegar otra vez Tío Directamente Más maná O robar una unidad O incluso meter Uno de estos Creo que voy a meter a este Necesitamos bloqueadores Va a pegar Directamente El 4-1 Me sirve Para bloquear Lo que sea Un pollo Ja, 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 ja Vale Let's deal This Ahí nos quedaríamos En Menos 1 Tenemos que ponerle Algo al 4-3 Luego a la vuelta Vale Bajamos pollo Podemos aturdir Bastante Creo que vamos a hacer así Aunque podría haber Debuffado uno de estos Pero No sé Lo voy a guardar Por si Tiene otro letal Ahora más o menos Teníamos ahí defendido Vale Zoe 6 Zoe 7 Vamos a intentar Quitarnos a Kalista Aunque en respuesta Se puede matar alguna Una atrocidad La salvamos De hecho La podemos salvar De varias formas Vale Nos tira una atrocidad De 2 Lo malo que tiene Kalista Mejorar ahora Pero Creo que aún así Nos la podemos llevar Está 5-4 Perfecto Vale Metemos esto Va todo saliendo Según lo planeado Es mentira Es mentira No está saliendo Según lo planeado Vale Jugamos cartita Ya tenemos El paddle 4-4 4 aquí Y tenemos Todo arriba Tengo para pegar De 6 Necesito más Necesito más O puede que no Es que va a tener Algo para matarme Va a tener algo Para matarme Seguro Si no A ver A ver que podemos Pillar por aquí Otro aturdir Otro aturdir Todo aturdir Cometer el resplandor Para dar escudo Creo que me lo va a matar En respuesta Vamos a jugar Esto Con esto Y jugamos esto A cuestión Y tenemos justo Para hacer esto Que es lo que necesitamos Para Lethal Tengo la garganta Tocada Imagino que tendrá Mesa Tendrá para matarnos Vale Un terror Me la tengo que jugar Por si acaso Tiene un festín Vamos a meterlo aquí Y a ver Que pasa Puede tener una venganza Coste 7 Oh Oh No tenía nada Y si tenía Soles de un puntito De daño GG GG Hostia Hostia Teníamos un mazo fuerte Enfrente Es que Esas son Esas son las partidas Que me molan De verdad Que parece que está Todo perdido Y en el último momento Ya sin esperanza Ni nada Se viene Se viene Se viene Y se vino Bueno No puede ser No puede ser No puede ser Que está pasando En el día Es el mismo Es el mismo Es el mismo He salido Me ha aparecido El mismo No me quedo En el nombre Calista En serio No No puede ser Este tipo de video No está mal El vidente Con los hechizos No me desagrada Pero no hay Zoe Me va a quedar El pollo Para asegurar En un ronda 1 Y a ver Doble pollo Vale Perfectísimo Mentor Al menos Tenemos aquí Un pollo A ver Que robamos Ahora Un vidente Evidente Que se va a ir abajo Realmente Teniendo Sus cuatro Puntitos De defensa Podemos pegar Con el felizmente En serio En serio Mira que hay mazos Y tiene que tocar Mismo arquetipo En dos partidas Seguidas Es que no sé Si es la misma persona Gente Luego cuando lo edite Si lo veré Vale Cuidado 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 con ese 4-1 Al cual No voy a poder Bloquear Todo temible Sacrifico Mi guarda Para cortarle El daño Yo es que necesito Más tiempo Para desarrollar Que él Entonces Lo puedo llegar A ver Interesante Tradeamos Por el 4-1 Vale Eso ha salido No solo es que Nos hemos quitado La unidad Y los cuatro De daño Sino que nos hemos Quitado otros Dos más Otro vidente Podría estar Bien Elementor De gemas Pero es que Los videntes De ataque 3 Están muy bien Contra este mazo Que tiene todo temible No le ha traído Espectro Se va a morir Sin hacer nada Ha perdido La ronda Vamos a meter Pollo Podría pegar Para activar Esto Pero evidentemente No Porque Eso se muere Solo Ha tenido Una ronda Muy poco Productiva Vale Susurra Espectros Tenemos esto Que está muy bien Imagino que ahora En serio Solo pega con el 4-3 Tiene 2 Se lo puedo tumbar Con el cántico Pero es que El cántico Lo prefiero Para los temibles Pues Que Bueno no Si es que Para esos Pazos pollos No Iba a decir Que entre No Vale Pasamos Guardamos Mana Fue Ha venido 2-2 Bueno Creo que Voy a pegar Así directamente Aunque la podría Inflar a ella Y tener ahí Un elusivo Gordete Vamos a ver Es que Nos puede Bajar Dos Dos en uno Si no Pego Tampoco Le voy a sacar Mucho daño Pegando así Solo para inflar Vamos a meter Azo Si nos mete Doble unidad Jugamos Cántico Vale Ahí está Quiero que Todo lo que Pegue Salvo el Mentor Pues Tenga opción De Matarle unidades Y que puedan Bloquear Temibles Así que No está mal Yo creo que No está mal Tener un pollo Inflado Y Zoe Bueno No creo que Le vayamos a hacer El letal Solo con Zoe Así que Se va a quedar así Tampoco me gusta Inflar solo una unidad Porque luego Nos puede meter Una venganza O algo Vale Otro espectro Vale Este lo matamos Este hay que Hay que salvarlo Y este hay que Salvarlo Va a ser Un gran invierno Kalista se viene Arriba Eso hay que tenerlo En cuenta Y yo voy a buscar Ahora de robar Y antes de que se muera Todo esto A ver si pudiésemos Robar Una unidad gorda Lo que no se Si la voy a poder jugar Ya Vale Mapa Voy a dejar Dos de mana Gente Tiramos esto Por Dios Como no tenga Venganzas A la vista Mira lo que se ha venido Ahí Que pena Que no tengo Escudo de hechizos Tío A ver si tenemos Por aquí Un aturdir Aturdir Vale Aturdir Muy importante Super 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 Importante Esto aturdido Y Me da un poco igual La verdad El 4 El 4 El 3 El 2 El 1 El 4 Va Como va Zoe 6-10 Otro arácnido Ya no va a poder rascar Aquí nada más Vamos a decirle Que Vale A ver si Quiere pegar con eso Vale Si que pega Bloqueamos esto aquí Y con esto Le damos aquí Bufamos más Lo que viene luego Y bloqueamos aquí Ojo Ojo Se muere uno de los videntes No Han Solo Ya da mucho Ya da mucho Ya le han tocado mucho Las narices Claro Claro A ver Es normal Es normal A ver Tenemos el silencio Para la vuelta Tampoco hay nada Ahí demasiado gordo Vamos a pegar con esto Y esto Hacemos una buena hostia Vale Un terror Eh Podría estar interesante No Vamos a tirar esto primero Aturdir Hombre Si no pega de forma abierta Esta es buena Para la próxima Pero yo me imagino Que pegará de forma abierta Esto No sé si tirarlo ya Vamos a tirar esto Y a ver que Que viene Una brilliposa ¿De cuánto? Lol Lol Llegamos a saber esto Hace un momento Brilliposa Eso no es una venganza Puede ser cualquier cosa Menos una venganza Vale Se está buscando La venganza Se está buscando Espera no haber tenido Algo que haga un puntito De daño Ya hubiese sido la hostia Pero claro No se puede tener Todo en este mazo Gente Vale Importante Porque tiene que jugar algo Por lo tanto Podemos aturdir Tenemos ahí Robo también Una ruina Un Harwin Un Harwin Loco A ver Que viene con el Harwin Bueno Los aracnidos Ni entran No entran Ningún aracnido Lol Que buenísimo Vale Pues Nos quitamos Esto Y esto Es que Esto es control Los aturdir Vale Buenísima Ya está No puede rascar Aquí nada Tío Mira la hostia Que se le viene Tiene musculación A saco Silenciar ¿Qué es esto? ¿Qué es este mazo? No tiene sentido Nada Ay Dios Que jarta Que pecha A reír Uff Bueno gente Hasta aquí el vídeo De hoy No me lo he pasado Nada bien Con este mazo No es para nada Recomendable No en serio Dadle un try Por favor A ver Me ha tocado dos veces El mismo arquetipo Por supuesto Si nos toca Contra cosas Que tengan daño directo O daño a la mesa Nos van a joder mucho Pero contra este tipo De partidas Que puedan Masear Pues Es que tenemos Muchas cosas ¿No? Un Freljord Un Noxus Estos mazos Que hemos visto Cualquier variante Tipo a oro También vale Que juegue desde la mesa Está muy cachondo Está muy cachondo Y a mazos Pues más enfocados A mid late Si conseguimos Buffar nuestros bichos Ya habéis visto Que salen auténticos Mastodontes Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así No olvides dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runeterra Y ya sabéis Que podéis seguirme Tanto en mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Tanto en twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Donde actualmente Estoy ya pendiente A ver si termino El cyberpunk Estoy a puntito A puntito Así que si os queréis Pasar por allí A saludar Bienvenidos seréis Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Dicho todo esto